Hablemos de la enfermedad por arañazo de gato. Es una enfermedad que la transmite el gato a través de algún tipo de lesión que nos puede hacer en la piel y nos transmite una bacteria, se llama Bartonella gencelae, después se las escribo para que la tengan. Es una enfermedad que en el lugar donde va a ingresar esta bacteria me puede llegar a producir una pápula o pústula que es una sobre elevación de la piel. Esta sobre elevación va a ser dolorosa. La persona puede llegar a tener, y se da generalmente en los niños, va a tener fiebre, decaimiento, fatiga, malestar general. Es variable la duración de esta enfermedad, puede durar aproximadamente unos 15 días y normalmente si es una persona sana no requiere ningún tipo de tratamiento y se resuelve sola. Ahora, si la persona tiene algún padecimiento que la complica inmunitariamente puede ser necesario en este caso algún tipo de tratamiento antibiótico. No solo se transmite por el rasguño, ¿sí? Se puede transmitir también por la saliva del gato. Se puede transmitir por pulgas que pueden tener los gatos. Se puede transmitir por el simple contacto con el gato si tengo algún tipo de lesión en la piel porque la piel normalmente puede tener lesiones en distintos lugares. Si yo estoy muy, muy en contacto con el gato, puedo llegar a tener este tipo de enfermedad. Así es que, a tenerla presente, a llevar los gatos al veterinario para que puedan analizar si tienen presente esta bacteria. Gracias. Gracias. Gracias.